Hola, soy Juan Vico, poeta, escritor y profesor del curso de Iniciación a la Poesía. En este curso, como su nombre indica, acordamos los temas fundamentales para iniciarse o mejorar la escritura de poesía. A lo largo de dos meses y medio, alternando teoría y práctica, escritura y lectura, vamos tratando cuestiones básicas como el espacio en el poema, el ritmo, la imagen, el trabajo con los temas y el sentido del texto poético. Si te interesa la poesía, si quieres adquirir los conocimientos fundamentales para comenzar a escribir poemas o para mejorar en su escritura, este es seguramente tu curso.